Amigos y amigas, estamos con el número uno, Nicolás Salvarrey, que está en Ciudad de México y ha producido un gran momento, estamos a punto de verlo. Nicolás, muy buenos días. ¿Qué tal, Andrés? Muy buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo está todo por allá? ¿Me escuchás con claridad? No, no, te escucho con claridad, se los ve impecables, como un segmento increíble. Algo va a salir mal porque se los ve demasiado bien, está seguiendo todo. No lo digo. Es que algo va a salir mal, no sé qué es todavía, ese es el problema, todavía no sabemos qué es. El señor que está al lado tuyo, no es. No, es. ¿Acaso? Es Miki Huidoro, bajista de Molotov, ocasionalmente baterista y cantante también, compositor, humorista, cervecero, un montón de profesiones. Profesional del ping-pong, claro. Coches, todo. Sí, profesional del dominó también. Bueno, ahorita eso es un hobby. Sí, nos vinimos a DF y la verdad es que si hay que hablar con músicos en la capital mexicana, que no se llama más DF en realidad, Ciudad de México, uno de ellos es Miki, así que muchas gracias, Miki, por estar aquí a conocer. No, a ustedes sí, mucho gusto saludar a toda la gente. Hola, Miki. Los queremos mucho, es nuestra segunda patria. Qué bueno. Si le vas a hablar, le vas a hablar al área mexicano, Eveline. ¿Qué hubo, Miki? ¿Qué hubo, mi Miki? Ya, güey. ¿Cómo estás? Pues bien, ¿no? Aquí, chica, ¿eh? ¿Qué? Todo lo que sé. Qué lindo, qué lindo que estén juntos allá. Nos encontramos, sí, en la oficina de Miki, que muy generosamente nos prestó para hacer esta reunión. Y la verdad es que un poco cuento, Miki también fue un poco mi guía local, acá me ayudó con algunos contactos, algunos lugares para comer y todo. ¿Qué onda? ¿Te gusta vivir acá? ¿Te gusta vivir en la Ciudad de México? Sí, es una ciudad que no se acaba, ¿no? Es muy parecido a Buenos Aires en ese aspecto. Es muy grande. Puedes caminar y caminar y caminar y caminar. Te asaltan en cada esquina, pero puedes caminar y caminar mientras no te quiten los zapatos o los tenis. Y hay muchísima, hay una oferta de comida y de las, creo que sí, hay algo que tiene este país, es que puedes comer comida del sur, que es muy buena, ¿no? Tipo Yucatán, Oaxaca, todo ese tipo de comida que es muy buena. De hecho, ayer comí Yucaté con la Montéfano. Ahí va. Muy bien. Sí. Y la parte del norte, que son los cortes de carne, o sea, obviamente, ¿qué le vamos a decir a los argentinos de cortes de carne? No, pero Miki, yo acabo de desayunar frijoles, no es normal eso. O sea, mi estómago no entiende nada de lo que está pasando. O sea, yo no puedo desayunar frijoles picantes. No, 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 también es difícil. La comida, uno no se acostumbra al chile y a sus esposas siendo extranjero, pero es bueno probarlo. ¿Cómo le explicas qué es enchilarse a un extranjero? Este, es como pasar un momento fuerte, intenso, que va a ser momentáneo, si sabes que va a estar bien. Tal vez puedas ir al baño, arrojar los desechos un poco mal, pero es divertido. Elito enchilarse, sí, la verdad que sí. Andrés, vos sabés que la persona que está sentada al lado mío es el organizador del primer torneo mexicano de ping-pong. No, ¿en serio? ¿O tenis de mesa, Harry? No, 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 ping-pong, acá me explicaron la diferencia. Sí, aquí no, o sea, yo soy como de la vieja escuela, o sea, soy una persona que tiene 50 años, y yo conocí el deporte como en su origen, y el origen del tenis de mesa es el ping-pong. Bueno, ese deporte evolucionó a tenis de mesa, cuando lo metieron en Seúl a las olimpiadas, pero fue evolucionando, fue habiendo como muchas evoluciones en la manera de jugarlo, en los efectos, en las maquetas, etc. Y por otro lado, la otra vertiente que se quedó así, medio, que ya nadie empezó a pelar y nadie empezó a jugar, fue el ping-pong. Pero el ping-pong se volvió un deporte para los retirados del tenis de mesa, porque el tenis de mesa realmente no ganas mucha lana. Es como el pádel para los retirados de todos los deportes, dice que se van a jugar el pádel. La única, aquí la diferencia es que la gente que ha volteado a ver el ping-pong son gentes de casas de apuestas, etc. Entonces ponen premios muy fuertes y se ganan mucha lana cuando hacen eso. Entonces yo lo que hice es buscar a una casa de apuestas, y el año pasado, bueno, fue este año, en enero de este año, y se ha quedado aquí en la oficina, en el mundial del ping-pong, vino gente de China, de Rusia, de República Checa, Estados Unidos, Brasil, no me quedó ningún argentino. ¿Vos jugaste? Sí, claro. ¿Representaste en México? El primer partido, además, fue contra Andrew Bagley, que es el cuatro veces campeón del mundo. Obviamente no tenía nada que hacer ahí, pero me divertí. ¿Pero cómo te diste cuenta que eras bueno al ping-pong? Porque nosotros tenemos un conductor en el programa que sostiene, que le puede ganar a cualquiera. Y ya ha sido demostrado, digamos, que no es exactamente tan así, pero es muy bueno. Yo lo he visto jugar y es muy bueno. Tomato y sentado. Miki, cuando quieras te desafío, entiendo igual que tenés muchas giras donde seguramente en el backstage había una mesa y ahí viene todo el entrenamiento, pero cuando juegas con un profesional te saca raro y ya cagaste. No, no, la verdad que no tenemos nada que hacer. Estoy acostumbrado a eso. ¡Jarro! Bueno, la próxima cita en Buenos Aires, en el San Bernardo, entonces. Sí, Andrés. Harry, yo me tengo que ir a buscar a mi hijo, por eso no quiero, aunque sea, inaugurar este segmento que vas a hacer. Sí, por favor. No le dije nada a Miki todavía. Por eso, me gusta mucho lo que planteaste, planteáselo, planteáselo. De acá te dimos una consigna que si vas a estar con Miki, que la entrevista incluya el mezcal o el tequila, ya que estás en Ciudad de México. De la forma que vos te parezca y vos planteaste una, así que comentásela a él y a los oyentes. La verdad es la siguiente, nosotros no hicimos nunca en Perros de la Calle una nota con molotov en la que no haya estado incluida la bebida. Lo sabés. La diferencia es que en Buenos Aires son tres horas más, entonces las notas serán al mediodía. ¿Qué desayuno? Acá son las, ¿qué son? Las nueve de la mañana, ocho y media. Ocho y suventa y cinco. Bueno. Uf. Uy, qué bueno que no sea Miki. Miki mira como, por Dios, que es ubicado o que bien también, ¿no? Un mezcal, pero es muy temprano. No, 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 este, sí, vengo de ahí. O sea que vos, yo no me quiero hacer el canchero, la verdad. Yo, este horario para mí es muy difícil, pero estoy dispuesto a enfrentar el desafío. Tenemos un juego pensado con mis compañeros. Ok. Que es el conocido, no sé si acá existe en México el Yo Nunca. Yo Nunca, sí, sí, sí. Existe. Lo he jugado con argentinos precisamente. Bueno, si vos estás de acuerdo, desde allá, desde Buenos Aires, nos van a tirar consignas o cosas. Y si a nosotros, alguna de las dos, alguno de nosotros dos la hizo, el que la hizo tiene que beber. Y bueno, ¿cuántos son? ¿750 centímetros cúbicos? Un vasito. Un shotcito, un shotcito. Pues, te quedando muy, muy mal, porque tequila no, o sea, que se sirven este tipo de vasos que son... Los compré en la Feria de la Ciudadela, ¿te gustan? Está buenísimo. Son lindos, ¿no? Son vasos artesanales de... Aunque el tequila y el mezcal... Bueno, el tequila sí es de shot, pero el mezcal es un shot y lo tienes que ir, o sea, te lo tienes que ir tomando. No, vamos a servir poquito, vamos a servir poquito. Sirvánse poquito. Vamos a servir y tomamos traídos. No hace falta bajar el shot. Recordemos, Jarro, que hay nada... Como lo están haciendo, como lo quieren hacer, vamos a terminar muy mal. No, no, no. Hay que ver, porque la frase es, por ejemplo, nunca quise tal cosa y si vos lo hiciste tomás, y si no lo hiciste no tomás, ¿verdad? Ahí va. Bueno. No, lo que vamos a hacer es, no vamos a bajar el shot entero, pero sí un traguito. Un traguito. ¿Está bien la marca? ¿Está bien? Bien. Voy a... No, bueno, sí. Yo no soy el tequila. Miki, le das un besito, como le decimos acá en Argentina, un besito. 8.30 de la mañana. Bueno, voy a arrancar yo, Jarro, voy a arrancar yo con algo livianito para entrar en calor. ¿Les parece? Dale. Bien. Sí, con algo livianito no vamos a arrancar nosotros, me parece. Con algo livianito. No, pero digamos para que pasen, para que no tengan que tomar, ¿sí? Y así las primeras no pasan. Bien. Nunca probé ningún tipo de drogas. No, bueno, no, 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 así no se puede. Es para arrancar. Te dije que son las 8 y media de la mañana acá. Piensen bien, quizás, seguramente. Es para pasar esta. Salud. Salud. Ahí está, los dos. Brindan, brindan. Un traguito, nada más. No hace falta, yo te entero. Es un traguito. Uy, va a ser un talo. No acabas el programa. Bien. Qué día largo tenés Jarro, ¿eh? 9 de la mañana, amiga. ¿Qué hacemos después de acá? Che, rico, está rico, ¿no? Bien. Está probado, bien. Eso era lo más importante. Inauguro las primeras y después las dejo a mis compañeras, ¿eh? Nunca desees sexualmente a ninguna pareja de ningún amigo. No, bueno, ¿qué está? ¿Está profundizado esto? Sigue tomando. Salud, amigo, salud, 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 salud. ¿Se puede encontrar? 8.30 de la mañana en el DF. Salud, amiga, ahí está, ahí está. Bien. O sea, no es muy seguro presentarte novia. No, no, no. Ok. Bien. Pero es que bueno que la pregunta fue de CIE y no estuve, ¿no? Sí. No, yo tiro una anteúltima y después la dejo a mis compañeras y es, nunca pifié ninguna nota mientras estaba tocando profesionalmente. ¿Qué? ¿Vos, Harry, no pifiaste ninguna nota? ¿No tocando ninguna nota periodística, en tu caso? No, sí, bueno, claro. Me extraña, por favor. Vengo de que Michael Keaton no me hable. Ah, güey. Ahí va. Ahí está, igual para, minuto, yo el minuto, Molotov en vivo es muy preciso. O sea, funciona muy bien en vivo ustedes. Sí, 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 puede ser. Puede ser. Somos una baja, este... O después no estás tan de acuerdo. Somos muy buenos en el DF, creo. ¿Ensayan mucho? O sea, ¿se lo toman profesionalmente? Ya, eso es un tema que hay que arreglar. Uy, ya se agarra la cabeza. Jarro, les mando un beso grande a vos, a mí que me parece una gran sección. Y, bueno, les dejo una para, un regalo para mí. Nunca destrocé ningún cuarto de hotel. No sabemos, no sabemos. Es un Charlie García. Bien, me gusta que pasen, pasen en alguno. Puedes pasar, ¿eh? Puedes pasar si no. No pasa nada. Ah, ya. No, sí, sí, sí. ¿Ah, sí? Toma, toma. Besos grandes, Jarro. Sigan con Sofi. En Ecuador, jugando al Godzilla. Bien. ¿Jugando al Godzilla? Sí, ¿cómo es? Había una, este, una etiqueta del hotel, estabas como todo, o sea, sentías como monstruo y entonces nos subimos ahí. No, llevábamos cinco días ahí varados. Ah, ¿y están pisoteándola? No. Y todos lo hicimos mal. ¿Y por qué estaban cinco días varados ahí? Porque hubo un deslave en la carretera. Ah. ¿Un qué? No hubo, este, manera de, un deslave de, de, tierra porque llovió mucho. Sí. Se metió a la, a la carretera y nos estábamos cinco días ahí. ¿Y en el medio de destrozar una maqueta del hotel? En Cuenca fue. Estábamos con Enrique Munguri, con este... Ah, gente tranquila. Sí. Él leía y nosotros destrozábamos todo. ¿Pero bien? Sí, qué lindo. Con músicos argentinos tenés muy buena onda en general. Me encanta. ¿No? Es el... Tocamos con ellos, me encanta salir. Alianza, Buenos Aires es un lugar para mí, es más. Pero yo, siempre, había un amigo que ya falleció, pero lo molestábamos de que era viejo. O sea, era mi único, en vez de tener un viejo amigo, tenía un amigo viejo. Y lo molestábamos. Miki. Entonces él había comprado un... ¿Qué pasa? No, no, perdón, continúa, continúa. Está que se va a decir la historia. Y entonces él estaba, este, pagando su departamento. Y yo le decía a él, ¿por qué no me hereras? O sea, ya cuando tú te mueras, que va a ser pronto, me hereras de departamento. Y yo te lo pago, te pago todas tus mensualidades que te faltan de aquí a que te mueras. Y me lo hereras. Hiciste una apuesta, futuro. Sí, exacto. ¿Y qué pasó? Y me hubiera salido muy bien porque murió en el 2012. Y este era súper buen amigo y le hicimos cada cosa, pobrecito. Bueno, la próxima brindamos por él, entonces. Para, pero esto que te decía de los músicos argentinos. Muro. Salud. Bueno, ya. La verdad que esto es un desgobierno. Porque estamos en el medio de un juego, la verdad. Voy a proponer, ¿puedo proponer otra? Sí, por favor, dale, adelante. Bueno, la próxima que tengo es, yo nunca me emborraché y pasé vergüenza. Bueno, dale, pero para eso ni preguntes. Bueno, no, no. O sea, estamos a punto de hacerlo en vivo en una nota. ¿Ya te empezó a pedirlo? Sí, claro, por supuesto. No se sube rápido. ¿Ah, sí? Es suave, pasa bien. Ese es el problema. Para, les cuento. No, es el primer trago. Nosotros no somos tan mezcaleros en Argentina. No, Jarrito, pero es el primer trago y cuando aprendés a tomar mezcal. ¿Qué? Uf, ¿qué? Después no. Uf, y el día siguiente te la regalo. Pero no te deja resaca. No, es que es muy rico, claramente. Es muy rico. Y si el alcohol es de buena calidad, no debería ser tan duro en la cabeza. Está bien, es cierto, son las nueve de la mañana. Pero no estamos tan acostumbrados en Argentina. Argentina es el shot de tequila, que es tipo sal, limón y el tequilazo. Y cuanto menos sientas el sabor, mejor, porque es cualquier cosa lo que estás tomando. Sí, bueno, y los tequilas que hay acá son bastante ásperos, no son los de allá. Pero para, ¿qué vergüenza pasaron? Cuenten la vergüenza. No me gusta tanto, pero sí lo he probado. Yo, vergüenza, me acuerdo de una fiesta. La primera vez que hicimos una fiesta con mis compañeros de colegio, que lo organizamos nosotros, había canilla libre de todo. Habíamos comprado como la idea, que fue una fiesta que nadie tuviera que pagar nada. Juntamos plata entre un montón de gente y compramos de todo. Y claro, yo estaba como, ¿viste?, cuando estás en un lugar con Katherine, que querés probar un poquito de cada cosa. Y es que, ¿qué es un cuchito? Quiero el fosjorito, quiero el sushi, quiero el sushi, quiero el sushi. Y en un momento el estómago te dice, ¿qué estás haciendo? Claro. Y me acuerdo que hice eso, pero en la barra. Y tardé, creo que 40 minutos en estar fuera de la fiesta. Ay, no. Y estuve toda la fiesta tirado en un charco de mis propios fluidos. Ay, no. Eso habrá durado 4 o 5 horas hasta que alguien, un amigo, me vino y me coché. Ay, Harry. ¿Vio a tu casa? Y no me acompañaba a casa, me dejó en la parada del colectivo y me volví solo. Pero sí, eso fue vergonzoso. Tremendo. Sí, por suerte. Por suerte fue la última vez que vi a mucha de esa gente. Pues yo tengo una colección, más bien díganme, ¿en qué calle? Y yo, el Niceto, el 9 de Julio, la que quiera registrar. El Niceto me gusta. ¿Tenés alguna de Niceto? Sí, una vez me caí y, este, buenísimo. Hay otro que está mejor. Hay otro que está mejor y es este lugar que es medio, que los martes se va a bailar tango. Se llama La Catedral, que es medio, como decirlo, con password y no todo el mundo lo ha enterado. Sí, como lo hagan privados. Y, este, fui a ir a ver cómo se hizo el tango y entonces había una cubana que daba clases de baile y me dije, estaba tan en pedo que me caí, la tiré, o sea, tiré a los güeyes de junto bailando. No, no. Era todo un pedo y muy mal y me sacaron del lugar. No. Y además, no nada más me sacaron, sino que tenían como una foto de, este, no vuelve, no. Al grito de vos, ¿sabes quién soy yo? Y ellos diciendo, sí, sí, sé perfectamente, por eso te he hecho. Estás vetado de por vida. Che, tengo otra. Tengo, ¿están listos? ¿Están para seguir tomando o ya? Ya están tomando sin consigna, casi. Listo, perfecto. Y pero se están tirando todas las cosas que tuvimos. Ya no te veo. De por sí ya estoy ciego, ya tengo 50 años y ya no lo vienes. Me parece bien, bueno. Estamos de la culpa de la culpa, maldito sea. Vamos con una que corremos riego nosotros. Nunca quise romperle la cara a un compañero de trabajo. Uuuuuh. No jugué. Dale Harry, toma. Hay shot acá. Dale Harry. Yo estoy esperando a ver qué dice él, para. Bueno, una vez hubo una discusión entre Randy y yo. Bueno, una vez a Ben Ben Cachaguate y Randy me dio un golpe en la cara. Epa. ¿Un cacahuate? ¿Un duro? ¿Un maní? O sea, y cuando boxeaba. ¿Pero por qué? ¿Se enojó por el... Que tiene... Tiene muy... Me echa corda. Para, ¿le tiraste un maní en la cara? Sí. Sí. Bueno, le cayó. No se lo aventé a él. Ah. Estábamos jugando. O sea, él te quiso romper la cara a vos. Exacto, él me quiso romper la cara a mí. Y me dio un golpe en la cara. Y es muy divertido porque... Parte de las cosas que... Que hago yo es... No me dolió pegas como niña. Ay, ay, ay. No le puedo decir es un boxeador. Es que las niñas... O Randy hace boxeo, digamos. Ahorita ya cambió esa historia. Si no, pregúntale a la italiana esa que boxeó allá en los juegos. Claro, con la argentina. Era polémica también. O sea, ¿vos no abandonaste a los 47 segundos? No, no, no. De nada. ¿De qué hablar? Cuando te tocó. Bueno, tome los dos. La verdad que tome los dos. Sí, sí. Yo no voy a tomar porque involucra a gente de la mesa. Me parece que sería mala educación. Pero decilo. Decilo que te volvemos y te esperamos acá con los brazos abiertos. ¿Tenés algo contra mi chiste? Harry, decilo si tenés algo contra mi chiste. Vení. Y mi columna de cine y José Bianco se llevan muy mal, la verdad. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, querido? Che, qué lindo que hayas tenido un ratito... Eres el chico del clima. El chico del clima. Odia que le ganense. Miki, es espectacular que nos regales este tiempito. Más tan temprano y más para hacer este juego. Que la verdad que es muy dura a esta hora de la mañana. ¿Y cuándo vienen? ¿Tienen fecha para volar a Argentina? Porque la verdad que es una fiesta cada vez que viene Molotov. Se extraña. Vamos ahí, creo que en noviembre. ¿Viste estamos en noviembre? Sí. Había que preguntarle... Sería lindo porque en el último disco de Molotov, en solo de Nira, hay un tema con... O sea, es gracioso porque por un lado tienen que irte en el trap, que es un tema que bardea a todos los traperos. Y después tienen un tema con vos, que es de los representantes de la nueva generación, no trapero, digamos. Pero el tema con vos es increíble también, ese Money in the Bank. Sería lindo si vienen a Buenos Aires a verlo juntos. ¿Cuál te gusta más? ¿Money in the Bank o un poquito en el trap? No, Money in the Bank. Money in the Bank no me hace un tema. Tocamos Money in the Bank y quitamos a ese güey que me cague a piña. ¿Y que te cae a piña a vos? Sería pacífico a vos. Si querés alguno que te pegue, buscamos alguno. A ver. No, ya, ahorita no estoy para golpes. Espectacular, Jardo. Bueno. Gracias, mi amigo. Sí, perdón, ¿ese bache es mío o es ustedes? No, no, no. No sé de quién es. De todos, es de todos. Me hago cargo, yo no tengo problema. Es colectivo, es un bache nuestro. No, te decimos espectacular. Ok, es nuestro bache, como dice el Mena. ¿Ya el lunes vamos a estar con vos acá en el piso? Sí, por supuesto, sí. O sea, y probablemente en un rato voy a estar en el piso. Pero sí, el lunes voy a estar ahí. Ya, de hecho, compré algunas cositas para llevar. Bien. Pero sorpresa, la van a ver el lunes. Me encanta. Algo que no pique. No sé si me van a agradecer. No sé si me van a agradecer. No traigas esos juegos que ya sabés de los confites, que es una ruleta rusa. A ver, le encantan esos juegos de miérquetes. Un confite con gusto a caramelo o con gusto a vómito. Le digo, no traigas eso porque después quieren jugar. Es un asco. Creo, Ebe. Creo, Ebe. Creo que lo que llevo es peor. Ay, no, no quiero. No juego. Amigos, gracias. Gracias, Jarrito. Te esperamos el lunes y Miki te amamos con nuestro corazón. Saludos a todos allá y nos vemos el lunes. Gracias, Miki. No, hombre, gracias a ti. Abrazo, hermano. Siguen chupando, siguen chupando. Adiós. Somos la radio que ves.